¿Qué es la citogenética? O los cromosomas y su importancia que tienen en la herencia Entonces por acá lo vamos a poner, citogenética se encarga de estudia, ya acá lo ponemos Ya sabes que es una rama dentro de la genética, estudia a los cromosomas Ya acá lo vamos a poner, estudia a los cromosomas y su importancia, acá mira Y su importancia en la herencia, ¿correcto? Porque acuérdate que estos cromosomas, importancia en la herencia Porque tienes que acordarte que estos cromosomas son los que se transmiten de una generación a otra Portando los genes que contienen el material en formación genética, ¿ok? Y entonces, esta citogenética también se puede entender que es la ciencia, es la rama dentro de la biología que estudia esto Estudia el cariotipo Y entonces cuando uno se refiere al cariotipo, ¿está hablando de qué? Está hablando de un ordenamiento El cariotipo es el ordenamiento, ya acá lo ponemos, mira, es el ordenamiento de los cromosomas, ya Ordenamiento de los cromosomas Pero debemos de tomar en cuenta algo, ¿no? Ya Se ordenan a los cromosomas teniendo en cuenta, ya mira, ordenamiento de cromosomas según, según tamaño Tamaño y forma, o forma y tamaño ¿Sí? Eso es lo que se toma en cuenta para poderlos ordenar en el cariotipo Y entonces, según el estudio del cariotipo, específicamente cuando hablamos del cariotipo humano Tenemos, pues, que hablar de cuántos pares de cromosomas, ¿te acuerdas? Tenemos aquí 46 cromosomas divididos, ¿no? En, agrupados en 23 pares Si uno se da cuenta, mira, si tú te das cuenta en detalle He puesto de celestes algunos cromosomas y otros los he puesto de color rosado Para que se entienda que hay cromosomas que se heredan, pues, paternos Y hay cromosomas que se heredan de línea materna Los llamados cromosomas homólogos Y voy a numerarlos, mira, tengo por acá número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 Y si uno presta atención al detalle, se da cuenta que hay diferentes tipos de cromosomas en nuestro cariotipo Recordando un poco el tema de cromosomas cuando se vio la parte de división celular En nuestro cariotipo vamos a poder encontrar de los 4 tipos de cromosomas, según esta bolita de negrito que es el centrómero Te encontramos cromosomas metacéntricos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienen los dos brazos, brazo P y brazo Q iguales Encontramos cromosomas submetacéntricos Cuando el brazo P es ligeramente menor que el brazo Q Y encontramos los cromosomas acrocéntricos Cuando el brazo P es mucho menor en cuanto a longitud que el tamaño del brazo Q Pero lo que no vamos a poder encontrar es el cromosoma de tipo telocéntrico Ese cromosoma no lo encontramos Y si sigo contando, mira, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por acá sigo, ¿ah? 13, tenemos el 14, tenemos el 15, 16, 17, 18 ¿Cuántos dijimos que teníamos? 23 pares, 46 cromosomas, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22 Y aquí paro la mano un momento, ¿por qué? Porque si nosotros contamos Yo he puesto debajo de los cromosomas una línea de anaranjado Esa línea de anaranjado me indica que del par 1 al par 22 A este grupo de cromosomas se les llama cromosomas somáticos Del par 1, acá lo apuntamos, mira, ya, acá Del par 1, mira, del par, del par 1 al par 22 Se les conoce con el nombre de cromosomas somáticos Profe, ¿qué significa que un cromosoma sea somático? Se le dice cromosomas somáticos a aquellos cromosomas que expresan, que contienen características no sexuales Es decir, en estos cromosomas se encuentra la información para mi estatura, mi contextura Puede hablar del color de mis ojos, el color de mi cabello, el tipo de cabello, etc. ¿Sí? Del par 1 al par 22 Mientras que el último parcito Profe, ¿pero tendríamos cuánto? ¿24 pares? No, no tenemos 24 pares Este es el par 23 Pero en el par 23, mira, mira En el par 23, ¿por qué pongo 2? Porque acuérdate que de acuerdo al sexo genético que tenemos O somos XY o somos XX XY para el caso de los varones XX para el caso de las mujeres Entonces, este parcito es el que determina el sexo genético Entonces, por acá voy a poner, mira, el par, el par número 23 A ese cromosoma se les dice cromosomas sexuales Este es el par sexual También se le dicen los cromosomas somáticos autosomas Y a los cromosomas sexuales les puede decir alosomas, gonosomas Tienen ese tipo de denominación Entonces, si nosotros vemos el cariotipo de una persona El cariotipo de un ser humano Está constituido por 46 cromosomas Donde el último es XY en el caso de los varones O XX en el caso de las mujeres Nuestro cariotipo, dicho de otra manera Nuestro cariotipo correcto, acá lo vamos a poner Nuestro cariotipo es euploide Nuestro cariotipo euploide Quiere decir, el número correcto de cromosomas Consta de 46 cromosomas Acá lo ponemos, mira Nuestro cariotipo Acá está, mira El cariotipo humano euploide Ya, euploide Consta de 46 cromosomas 46 Ya, ese es nuestro cariotipo Cariotipo humano euploide, 46 Que puede ser XX para referirte a una mujer O puede ser 46 XY para referirte a un varón Con cualquiera de los dos Con cualquiera de los dos Puedo determinar que es correcto ese cariotipo Ahora, ¿Por qué digo que ese número es correcto? Porque consiste en que si se rompe ese número Entonces podemos encajar en esto Podemos encajar en anomalías de tipo cromosómico Y entonces, esas anomalías cromosómicas Constan en dos grandes grupos La pérdida de este número Es decir, tener un cromosoma más O un cromosoma menos ¿Sí? O tener alguna modificación en la estructura De esos cromosomas De tal forma Que de repente ya no tengo 46 Si no puede, por ejemplo Una persona puede tener 47 O otra podría tener 45 Atendiendo a ese número Entonces se les ha clasificado A estas anomalías así, ¿No? Anomalías numéricas ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo Hablamos de una aneuploidía En una aneuploidía ¿Te acuerdas del término euploide? Eu verdadero Estamos hablando del número verdadero De los cromosomas El número correcto de cromosomas En una aneuploidía Tenemos O un déficit O falta uno O tengo un exceso Me sobra uno Entonces acá voy a poner Mira, en una aneuploidía Hay una falta ¿Ya? Falta O hay un exceso Hay un exceso De un cromosoma Es decir Dicho de otra forma O tengo Menos cromosomas O tengo más cromosomas Falta o exceso Estas faltas O excesos de cromosomas Consisten en qué? Consisten en, por ejemplo Hablar de una Mono Podemos cerrar el primer caso De una monosomía Y si uno dice monosomía ¿A qué se refiere? En una monosomía La pareja de cromosomas En lugar de tener su pareja Te han abandonado Como cuando tú te dejan ahí Solito ¿Sí? Entonces tu pareja Te dejó ¿Cómo estás? Solo Esa es una monosomía Viene de uno ¿Correcto? Esta monosomía Entonces ¿Qué me indica? Que tengo Menos Un cromosoma ¿Sí? Y como hay Menos Un cromosoma Esto significa Que mi número Cromosómico ¿En cuánto va a estar? En 45 Por acá lo voy a poner Voy a tener Solamente 45 cromosomas Ese es un caso De ahí vamos a ver Puntuales Algunos ejemplos Puede darse el caso También Que tengas Uno más Entonces ahí ¿Cómo sería? Tu pareja ¿No? Su cromosoma Son homólogos Tu pareja Tiene pareja O sea Hay trisomía Tres A eso se le llama Acá Trisomía Que seguramente Habrás escuchado Muchas de estas ¿No? Y en el caso De la trisomía La resumimos diciendo Pues que aquí Hay más uno Más un cromosoma Y entonces Aquí estaríamos diciendo Que tenemos ¿Cuántos? 47 Acá tenemos 47 cromosomos 45 en una monosomía 47 en una trisomía Y para referirnos A justamente Estos cambios Vamos a ver Que estas monosomías O trisomías Pueden presentarse En cromosomas somáticos O pueden presentarse En cromosomas sexuales Si se presentan En cromosomas somáticos Vamos a mencionar Las más importantes Tenemos tres aquí La primera Que es quizá La más común La que todos En algún momento Hemos visto A una persona Que tiene esta situación Ganando un cromosoma Adicional Es la única Donde podemos ver ¿No? De este tipo De los somáticos Donde podemos ver Que la vida Aún es compatible Es decir Estamos hablando Aquí De la llamada Trisomía Acá le ponemos Estamos hablando De la llamada Trisomía 21 ¿Sí? Y cuando uno Habla de la Trisomía 21 Sabe Recuerda Que está hablando Del llamado Síndrome De Down ¿Sí? Síndrome De Down Y todos Conocemos Seguramente El fenotipo De una persona Con síndrome De Down ¿De acuerdas? Ojos rasgados En forma de almendra Medios ¿No? Medios achinaditos La lengua Un poco más grande De lo normal Hiperglosia De baja estatura Presentan también Un sistema inmune Muy debilitado ¿No? Entre otras Características De la persona Con síndrome De Down Hay un retardo Mental también Que se nota ¿No? Entonces Este es el síndrome Que mayormente Podemos haber apreciado El síndrome De Down Es una trisomía En el par 21 Que significa Que aquí En lugar de haber Una pareja Hay uno adicional ¿Qué más? Tenemos otros Dos síndromes Estos de aquí Sí son incompatibles Con la vida ¿No? Tenemos a la trisomía Del par 18 Ya Tenemos a la trisomía 18 Y también Tenemos a la trisomía 13 En ambas situaciones Como te digo Los Las anomalías Cromosómicas Son incompatibles Con la vida Generan pues Cardiopatías Generan problemas Ya congénitos Que evitan Que estos Puedan seguir viviendo ¿No? Pueden nacer Pero morir A las pocas horas O los pocos días En la trisomía 18 Estamos hablando Del síndrome De Edwards ¿Ya? Trisomía 18 Hablamos Del síndrome De Edwards Mientras que En la trisomía 13 Hablamos del síndrome De Patau ¿Sí? Estas son las trisomías Somáticas Más comunes En todas Gano uno más ¿Dónde? Aquí 18 Edwards Y 13 Que viene a ser Patau Ahí se dan Esas trisomías También estas trisomías O estas Aneuploidías Pueden darse En cromosomas Sexuales Si se dan En cromosomas Sexuales Vamos a mencionar Las más Notables La más común Probablemente En el caso De las mujeres Vendría a ser El llamado Síndrome Por acá le ponemos El síndrome De Turner ¿Sí? Este solamente Afecta a las mujeres En el síndrome De Turner Lo que ocurre Es que la mujer Tiene un cromosoma Sexual Un cromosoma X menos Entonces Nos dan Un cariotipo De 45 X 0 Ha perdido Un cromosoma Ese cromosoma Genera Esa falta De cromosoma Genera Que la mujer No tenga Desarrollo Sexual secundario No hay desarrollo De glándulas mamarias No hay menstruación Entonces Se ve pues Un infantilismo De tipo sexual Ahí ¿No? Son de baja estatura Tienen el cuello Pegado ¿No? Son algunas características Que presentan Las mujeres Con síndrome De Con síndrome De Turner Sigo Otra Vendría a ser En el caso De los varones El síndrome De Turner Se da En las mujeres En los varones Lo que podría ver Es el síndrome De Klinefelter ¿Ya? Klinefelter En el caso Del síndrome De Klinefelter Acá tenemos A un varón Que gana Un cromosoma X adicional O sea Tiene 47 Porque ha ganado Uno Pero en lugar De tener El XY Normal Tiene el XXY Haber ganado Un cromosoma X Le da Ciertas características Femeninas Entonces Es un hombre Es un varón Pero con el cuerpo Feminoide Cuerpo afeminado Tiene desarrollo De glándulas mamarias Ginecomastia Caderas anchas Tiene las extremidades Un poco desproporcionadas En función Al cuerpo El vello Público Tiene un patrón Femenino ¿No? Entre otras características Pero es un varón ¿Sí? Afectado por un cromosoma Adicional Los otros dos síndromes Son síndromes Que también se han podido Haber observado Son el síndrome De la super hembra ¿Ya? Tenemos el síndrome De la super hembra Y así como hay Una super hembra No, tranquilo Tranquilo Hay un síndrome Del super macho ¿Sí? Hay super hembra Y hay super macho ¿En qué consiste En estos dos síndromes? En la super hembra Es una mujer Que en lugar De tener dos cromosomas X Tiene triple X No lo vayas a buscar así Tiene triple X Se le conoce Como el nombre De super hembra O meta hembra Y en el caso Y en el caso del super macho Es un varón Que en lugar De tener Un solo cromosoma Y Tiene dos Entonces es El chico Y Y ¿No? Estos dos síndromes Se han podido encontrar También En los estudios De cariote Ahora Tú te preguntarás Profe ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué se dan Estos síndromes? Todos los síndromes Tienen su origen A nivel de la meiosis Específicamente Cuando hablamos De la disyunción Cuando hay una disyunción Se reparten los cromosomas En la anafase ¿Te acordarás? Pero cuando hay Una mala disyunción O no disyunción Ahí se generan Estos síndromes Entonces En este cuadrito de verde Vamos a poner aquí Estos síndromes Son causados Por la No disyunción Acá le ponemos Mira No Disyunción ¿Ya? No disyunción En ¿En dónde? En la anafase ¿Sí? Porque ahí es donde se da En la anafase Puede ser Anafase Uno O Puede ser Anafase Dos ¿Sí? Porque te acordarás Que la meiosis Tiene dos divisiones Ahí es donde radican Todos los síndromes ¿Ok? También se puede hablar De las llamadas Poliploidías ¿Cómo es una poliploidía? Una aneuploidía Es cuando no hay El número correcto De un cromosoma Por tener Uno más O uno menos Pero en poliploidía Lo que hay Es la ganancia Llano de uno Ni tampoco La pérdida de uno Hay la ganancia De todo un juego Cromosómico Y si tú te recuerdas Un juego cromosómico Para nosotros Equivale 23 cromosomas Entonces acá ponemos En una poliploidía ¿Qué hay? Se gana ¿Ya? Se gana Un juego Se gana Un juego Un juego De cromosomas ¿Sí? Un juego Vamos a poner Un juego De cromosomas Profe ¿Y cómo va a ser eso Entonces? Si se gana Un juego De cromosomas Lo que comúnmente Tenemos pues 46 ¿Cómo sería Nuestro Nuestro cariotipo? Tendríamos pues Que hablar de 3N Triploides O 4N O 4N De repente Tetraploides Así El cariotipo ¿Cuántos cromosomas tendría? Si es 3N Tendría pues 3 por 23 69 Y si fuese 4N Sería 3 ¿Cuánto sería? 4 por 23 Sería 92 Es decir Hay 3 juegos cromosómicos 4 juegos cromosómicos Y obviamente Esto es pues Incompatible ¿Ya? Esto es a nivel De las anomalías Numéricas Pero también tenemos Anomalías estructurales Y aquí vamos a mencionar 4 anomalías estructurales Número 1 Vamos a ir poniendo Los numeritos ¿Sí? Número 1 Viene a ser Una delección ¿Ya? Número 1 Es una Delección Esta es la primera Número 1 Delección La número 2 Va a ser una Inversión ¿Ya? Número 2 Viene a ser Una inversión ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo Vamos a ir viendo eso Ah ya Número 3 Es la duplicación Acá hay una duplicación Y en la número 4 Hay una Translocación Translocación ¿Sí? Estas vienen a ser Nuestros Anomalías A nivel estructural ¿En qué Consisten Cambios? Consisten en Cambios A nivel De Segmentos De los cromosomas Empezamos Mira aquí Mi cromosoma Tiene 4 segmentos A B C Y D ¿Y qué pasa Pasado con el segmento B? Se ha perdido Se ha cortado A eso se le llama Delección Delección se le dice A la pérdida ¿Sí? A la pérdida De un segmento Cromosómico Y la delección Quizá más frecuente Más común A nivel genético De la que conocemos mucho Es de El llamado Acá lo vamos a poner El llamado Cridushat ¿Sí? El llamado Cridushat Profe ¿Qué cosa Significa Cridushat? Se traduce Como Maullido Este es el llamado Maullido De Gato ¿Sí? Este es el llamado Maullido De gato Que afecta Al cromosoma 5 Provocando Una pérdida Del brazo Del cromosoma 5 Generando Ese síndrome Que se caracteriza Porque en el momento En que nace El niño Genera un Yoriqueo Que más que parecer Un humano Parece de un gatito Debido a un problema De falta de desarrollo En la larina ¿Ya? Entonces tenemos ahí La delección Segundo caso Mira el segundo Profe Parece igualito Sí Pero ahora mira Lo que voy a hacer Ahora acá le pongo D Acá le pongo C Acá le pongo B Y acá le pongo A Profe Está lo mismo No Porque aquí El orden de los factores Sí altera el producto No era A, B, C, D Es D, C, D, A ¿Qué cosa ha habido? Ha habido una inversión En los segmentos Cromosómicos Esto que viene a ser En una inversión Hay un reordenamiento Entonces ese reordenamiento Tampoco es bueno ¿Sí? Tampoco puedo considerarlo Pues normal Esa es una inversión Mira el tercer caso Profe Ahora es más grande Pero si es más mejor No Tampoco Acá debería ser A, B, C Y mira lo que ocurre C, D ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido una duplicación ¿Qué hay? Hay una copia de un segmento Se ha ganado Hay una copia ¿Sí? En una duplicación ¿Qué hay? Hay un aumento Hay un aumento De un segmento O de varios segmentos ¿Sí? Hay un aumento O ganancia De varios segmentos Y eso tampoco Pues es muy adecuado Que digamos En todos los casos Se considera Algún tipo de anomalía Y la última La última De estas anomalías Estructurales Viene a ser esta Mira Acá te pongo dos cromosomas El cromosoma 13 Y el cromosoma 20 Los pongo de diferentes colores Para que se den cuenta Entonces Mira aquí El cromosoma 13 Mira el cromosoma 20 Están tranquilos Pero ¿Qué va a ocurrir? Mira lo que ha pasado ahora Profe ¿Qué ha ocurrido? Mira El cromosoma 13 Tenía A, B, C D y E Pero ahora En lugar de estar D y E Tiene A Y el cromosoma 20 Que tenía A, B y C Ahora tiene B, C Y D y E ¿Qué crees que ha ganado? Ha habido esto ¿No? Mira Un pedacito De aquí Del número Del cromosoma número 13 Ha pasado aquí ¿No? Y un segmento El segmento A De aquí Del cromosoma 20 Se ha ido para acá Esto se conoce como Traslocalidad Es un intercambio ¿Sí? En una Translocación Hay un intercambio De segmentos Cromosómicos ¿Sí? Hay un intercambio De segmentos Cromosómicos El número 13 Le ha dado Los segmentos D y E Al cromosoma 20 Y el cromosoma 20 Le dio El segmento A Al cromosoma 13 Generando también Pues Alguna anomalía Muchachos Jóvenes Campeones Entonces Con esto Estamos viendo Lo que es Genética ¿Sí? Estamos cerrando aquí La parte De citogenética Espero que Se haya entendido No te olvides Los puntos más importantes Que hemos visto Cariotipo Las anomalías Cromosómicas A nivel numérico Y a nivel estructural Ya sabes No te olvides Todos estos síndromes Tienen su problema Aquí Su origen A nivel de la No disyunción En la anafase Mediótica Puede ser Mediosis 1 O puede ser Durante la Mediosis número 2 Entonces Tomemos nota de esto ¿Sí? Tomemos nota de esto Y luego Continuamos ¡Gracias!